hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de criminalmente y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del canal es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y también conocer qué tan activo se encuentra el canal y con base en la información anterior al finalizar el análisis voy a hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar con el análisis conociendo cuánto tiempo tienen subiendo contenido a este canal y como pueden ver su primer vídeo lo subieron apenas hace siete meses y ya tiene más de 369 mil visualizaciones el segundo también hace siete meses con más de 137 mil el tercero con más de 122 mil y su cuarto vídeo también hace siete meses con más de 72 mil visualizaciones como pueden ver es un canal que ha crecido bastante en solamente siete meses ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra el canal y como pueden ver su vídeo más reciente lo acaban de subir apenas hace nueve días y ya tiene más de 141 mil visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace dos semanas con más de 183 mil el tercero hace tres semanas con más de 155 mil y su cuarto vídeo más reciente hace un mes con más de 355 mil visualizaciones como pueden ver es un canal bastante activo en un mes han subido más de ocho vídeos lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo ahora bastante activo ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene siete meses que lo subieron y al día de hoy tiene más de 369 mil visualizaciones el segundo más popular con más de 355 mil hace un mes el tercero con más de 294 mil y su cuarto vídeo más popular hace seis meses con más de 270 mil visualizaciones como pueden ver es un canal que ha crecido bastante en solamente siete meses ahora vamos a ver si están subiendo vídeos cortos a este canal y como pueden ver también han subido solamente algunos ya que estos vídeos prácticamente no monetizan ahora vamos a ver si están realizando transmisiones en directo y como pueden ver solamente tiene dos transmisiones en directo la más reciente hace apenas 11 horas con más de 39 mil visualizaciones y la segunda más reciente hace cuatro meses con más de 78 mil como pueden ver es un canal bastante exitoso y bastante versátil ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que al día de hoy tiene en total 41 vídeos disponibles 104 mil suscriptores más de 5.1 millones de reproducciones en total que el canal se creó en méxico el 27 de septiembre del año 2022 que se encuentra en el ranking 1306 en méxico y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado el número de suscriptores más de un 152 por ciento en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 27 mil 700 personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado el número de reproducciones en un 78 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera los 1.5 millones de visualizaciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal al mes aunque recuerden que el cálculo que voy a hacer a continuación no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver vamos a iniciar con el cálculo y para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de reproducciones mensuales ya que están relacionadas directamente con los ingresos de cada canal este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil porque recuerden que es así como youtube nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 1593 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 796 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube por cada mil visualizaciones monetizadas y el cpm va a depender de varios factores pero principalmente en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores se obtiene el cpm del canal en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos de mi canal ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos dicen que son mentira que difícilmente youtube puede pagar más de un dólar por cada mil visualizaciones es por ello que en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos por ejemplo este vídeo me está generando 4.13 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas este 5.45 6.73 7.56 8.97 10.10 y por si fuera poco este último vídeo me está generando 12.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas como pueden ver y como les acabo de mostrar y de comprobar el cpm de mi canal ronda en promedio desde los 4 hasta los 12 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas sin embargo en esta ocasión solamente voy a tomar como referencia el cpm más bajo de mi canal es decir lo voy a multiplicar por 4 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 3 mil 186 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este interesante canal al mes por tener más de 1.5 millones de visualizaciones en los últimos 30 días y como pueden ver y como pueden comprobar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 398 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 6 mil 400 dólares mensuales y como pueden ver el resultado del cálculo cumple con las dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos pero antes les quiero mostrar cuánto generé en otro canal en solamente 9 días del 25 de octubre al 4 de noviembre del 2021 con solamente 1.1 millón de visualizaciones este canal me generó más de 10 mil 580 dólares en solamente 9 días esto se los comparto mis queridos amigos y amigas porque recuerden que la razón de ser de mi canal cuánto gana mi youtuber favorito es que con estos vídeos se motiven a crear su propio canal y si ya lo tienen que no lo abandonen vamos a convertir este dato en pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran en méxico en pesos mexicanos 3 mil 186 dólares al tipo de cambio serían alrededor de 53 mil 981 pesos mexicanos lo que según mis cálculos podría estar generando este interesante canal al mes por tener más de 1.5 millones de visualizaciones en los últimos 30 días espero que les haya gustado el análisis si así fue los invito a que se suscriban a mi canal que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo